Bueno, él es de Colombia. Ahora le vamos a preguntar por quién va a hinchar mañana, pero eso después. Bueno, él estuvo un tiempo viviendo en Salta y también en Bolivia. Está acá en nuestra universidad estudiando esta carrera y estuvieron de prácticas, ¿no? El viernes. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, estuvimos en prácticas y venimos en prácticas hace ya casi dos meses. Todos los viernes a la mañana venimos con varios compañeros de la carrera. Bueno, principalmente en temas de edición, preproducción, postproducción. Que son todas las cosas que les permite la carrera. Claro, claro. Les enseñan cómo herramientas. No, y son cosas que nos sirven mucho porque por ahí en la carrera nos enseñan muchas cosas teóricas, pero aparte necesitamos muchas cosas prácticas y acá en las prácticas con la radio podemos aprovechar eso. Claro, están haciendo prácticas acá en el multimedia. Exactamente. Bueno, contanos un poco de las prácticas que estuvieron haciendo el viernes. El viernes mis compañeros estaban terminando de hacer un proyecto de un video que están haciendo hace bastante tiempo ya y salimos a hacer una entrevista a un par de alumnos de la UNI de cómo se sentían por el cambio de estación hacia primavera. Bueno, igual te quiero preguntar vos que saliste a preguntar de eso. ¿Te parece muy fuerte el cambio de estación? Usted en Colombia tiene lo suyo también. No, en Colombia directamente no hay estaciones, así que sí se siente bastante. ¿Y la gente qué opinó? La gente, la mayoría decía, no, yo no salgo de casa, así que no me afecta mucho. Pero sí, se nota bastante el cambio. Qué buenas soluciones. A quién pudiera, ¿no? Igual, salir de casa. Bueno, si tienen los chicos, me dicen cuando tengan y compartimos un poco lo que estuvieron relevando acá Mateo con un grupo de compañeros desde la carrera de diseño multimedial. Y si hacemos la comparativa, ahora tengo más libertad para poder salir a ciertos horarios ya que antes no podía hacerlo. Por el tema del frío, la noche era casi imposible y muy temprano tampoco. Entonces depende de la siesta, aparte de que estoy que produza una carrera universitaria, salir tarde no me permitía subir lo mismo lujo que tengo ahora de salir con tranquilidad, ya que tengo que venir con varias camperas, varios abrigos, cosa que ahora no es necesario poder venir con toda la comunidad. Y otra cosa que afecta es el hecho de que es como más tranquilizante el saber que no tenés que venir tan arropado con tanta cantidad de ropa para poder ir más libre, con ropa más cómoda, cosa que en invierno te limitaba un poco. Hoy, actuales, son lo que es estar en mi casa a veces jugando juegos o a veces salgo a hacer deporte. Y en cuanto a lo que es el cambio a primavera, me afecta mucho en cuanto al hecho de poder estar más libre a la hora de hacer deporte. No tengo que estar cargando tantos buzos, tantos abrigos por el frío. Yo que siento que es propenso a resfriarme, así que me viene de 10. Es lindo el salsito después de tanto frescor. Bueno, en mi caso yo tengo dos hobbies, que es ir al gimnasio y tocar la guitarra. En mi caso, por cuestión de gusto, no me afecta en nada. Voy en invierno, haga calor, haga fría, voy. Igual que la guitarra. ¿Cómo me afecta el cambio climático en primavera? Será más por cuestión del calor. No sé, no me afecta el cambio climático, lo siento. Bueno, esto es un recortorio para que se hidraten. Ah, bueno, muy bien. Ahí tiro consejo de por medio. Exactamente. Bueno, igual está bueno esto, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que son de otros países, de otras provincias, y es adaptarte a un cambio, ¿no? Sí, o sea, el clima siempre es muy complicado. Por ejemplo, yo cuando llegué acá, el frío, era muchísimo frío, y yo dije, no, prefiero la primavera mil veces. ¿Te pareció muy frío? Sí, la verdad que sí. Ah, mira. ¿Sí? Claro. Mira, bueno, claro, lo que pasa es que, ¿de qué lugar de Colombia sos? Yo soy de Bogotá. Ah, de Bogotá. ¿Hay mucha diferencia en clima, me imagino que sí, con Barranquilla? ¿Sí? Sí, sí, allá en Barranquilla es súper caliente. Es otra cosa allá. Como los veranos de acá. Claro. ¿Y allá nos mandaron a jugar? ¿Seco, húmedo? Seco, seco, seco. Seco, seco. ¿Lluvia ni hablar? No, 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 casi no. Claro, claro. Bueno, se siente, o sea que en enero la pasas bien. Sí, en enero, lindísima. Mateo, bueno, estas prácticas que decías, igual me avisan si seguimos con algunos otros videos o no. Pienso que como práctica también a ustedes les permite, como decías vos, ir haciéndose de herramientas ya en lo concreto. Claro, exactamente. Nos ayuda directamente a saber qué utilizar en ciertos aspectos de la carrera que al principio no tenemos ni idea. O sea, pero hay algunas tareas que tenemos que hacer, no sabemos con qué hacerlas y acá podemos decir, bueno, podemos utilizar este programa, podemos utilizar este otro y nos ayuda un montón. Claro. ¿En qué año nos dijiste, Mateo? Primero. Primer año. ¿Cuáles son las competencias que te da Diseño Multimedia? Básicamente la habilidad de poder, ¿cómo se diría? Utilizar los recursos que tengo audiovisuales para crear algo distinto. Claro. En el caso de ustedes ya trabajan, es más, no sé si es este caso puntual, ¿no? Pero ya trabajan hasta con el teléfono para usarlo, ¿no? Como herramientas de edición. Directamente, por ejemplo, para tema de fotografía, lo usamos casi todos el teléfono. O sea, en la carrera directamente se usa mucho el tema de la cámara y la fotografía con el teléfono. Así que es muy versátil, la verdad. ¿Y qué te da como opción ponerle de una carrera que es más tradicional en nuestra universidad, que es comunicación social? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vos no conoces comunicación, no has cursado, pero digo, hay como más vanguardia en esta carrera. Claro. No, igual conozco gente de comunicación, pero el tema de Multimedia es que es demasiado variado con todos los temas que tiene. Porque tenés historia, tenés fotografía, tenés sonido, tenés imagen, tenés edición, tenés guión, tenés narrativa. O sea, hay un montón de temas que en comunicación, por ejemplo, no podría abordar. ¿Estuviste en otras provincias también, Mateo? Sí, estuve en Salta y, bueno, todo por tierra, así que no conozco de paso nada más. Claro, claro, claro. ¿Y cómo llegaste acá a La Rioja? Por mi hermano. Ah, mira. ¿Tu hermano ya vive acá? Sí, sí. ¿También estudia acá? Sí, la estudia a Bogacía. ¿Y qué se les dio por venirse de Colombia para acá? La verdad, por familia primero y después mi hermano vino por acá, no sé por qué. Ah, tienen familia. Claro, en Salta. Qué interesante, a ver cómo terminás en La Rioja. ¿Cómo, cómo? De Bogotá, directo a La Rioja, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí, te tengo que preguntar necesariamente, ¿por quién vas a hinchar mañana? Por el que gane. Ah, bien, bien. ¿Vos vas a quedar bien, Mateo, con quien gane? Sí, sí. Claro. No, Mateo, no. Tengo estos principios y no les gustan estos otros, ¿no? Bueno, pero decime si no es una crueldad que nos manden a jugar en Barranquilla. Y la verdad, por el tema de la costumbre con el clima y todo, complicado. Sí, ¿no? Es complicado, sí. A mí igual lo que me parece más cruento, si se quiere, es el horario. No, no podíamos jugar a las nueve de la noche. Digo, es cinco y media de la tarde, ¿qué temperatura puede ser en esta época del año? Sí, 34 grados, 35. Bueno, es una crueldad. Es una crueldad. Muy bueno. Bueno, ahí está Mateo Porras trabajando en estas prácticas con diseño. ¿Te tratan bien los profes? Sí, sí, sí. Ahí cualquier cosa, cualquier duda que tenemos nos explican con toda tranquilidad, así que sí. Bien, entonces ahí le damos, le damos un saludo para el profesor. Y sí, está Marcos Paradi. Anda dando vueltas acá, parece. Sí. No creo que diga algo distinto, pero bueno, genial. Son de primer año, ¿no? Sí, primer año y segundo. Bien. Bueno. Gracias por traernos esta mini encuesta del clima aquí en la Río G. ¿Cómo se adaptan? Gracias. Gracias, los esperamos nuevamente.